¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos directamente con la previsión para este jueves en una jornada que como observamos ya se presenta muy parecida a la anterior, a la del miércoles, una jornada soleada con algo más de nubosidad como observamos en el norte y en la zona del suroeste. Una nubosidad que viene dada por esa borrasca que en el resto de España prácticamente está dejando lluvias. Aquí de momento nubes altas sin posibilidad de que caigan precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, como vemos ya se mantienen las máximas y también lo hacen las mínimas. En unos valores parecidos a los de este miércoles, 34 grados, 33 de máxima y esas mínimas entre los 14, 16 grados, un poquito más bajo aquí en la zona de Campas, pero cuanto más al este nos vayamos, pero más o menos se registrarán los mismos valores. En la capital de Caraste Cueves tendremos esos 33 grados de máxima y esos 17 de mínima. Y en la zona del suroeste también una situación muy similar, algo más nubosa que en el resto, pero sin posibilidad de precipitaciones y esas temperaturas que también se mantienen en unos valores entre los 33, 34 y esas mínimas entre los 15 a los 17. Nos espera por tanto una jornada bastante estable, soleada, seguimos un poquito la previsión o la tónica de los días anteriores, pero ya de cara a los próximos días hasta que llegue el fin de semana, sí que se nota que esas temperaturas van a ir bajando, sobre todo las mínimas, como vemos, entre 2, 3 grados. No significa que vaya a hacer frío, pero sí quizás por la noche necesitemos ponernos una chaquetilla para no pasar un poquito mejor la jornada nocturna. Nosotros nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías, fotografías como las que nos habéis hecho llegar en esta jornada de hoy, como la que nos enviaba nuestro amigo David desde Bapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.